Este, espero esta vez, verga, esta durisimo atrás, pero bueno, igual ese caucho lo voy a tener que cambiar, esta muy, verga, esta enano, frena, esta muy, no frena, nada, esto frena, esto no va a durar mucho así. El volante está burrado de angosto, ya que me malacostumbre al Jesus Christ, el amortiguadorcito de atrás sorprendentemente funciona burda de bien cuando la vena se pone trancada y hay burda de peñonas y raíces. La orquilla se siente un pelo dura cuando la vena se pone trancada, pero el amortiguador de atrás burda de bueno. Me sacó toda la gran verga, pero se comporta mucho mejor en situaciones de duro. Mierda, no se ve nada debajo de esa agua. Súper duro el feeling atrás con treinta y pico PSI. La lluvia, la boburda, pero bueno, la tierrita, la gran vaina, lo que queda es la arenita del fondo, como frío. Pero bueno, imagina vos la arenita, lo que queda es la tierrita más dura del fondo. Se me cansan las manos. Los cauchitos arden, se agarran burda de bien. Lo tuve que le metí bastante PSI para no machucarla, porque esta tiene tripa. Mierda, huevón, salí disparado. Me sorprendió más bien. Ah, las manos.